¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos legendarios del canal Estamos en el genio Uber donde todos los equipos que vais a ver Van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a dicha tier Es decir, aquella clasificación que engloba a los Pokémon baneados del competitivo habitual Porque están más rotos que el pico de un pájaro carpintero en una mina de diamante Tenemos a Jesús estrenando el trono Un trono al cual la semana pasada creo que le tiraron mínimo 6 ondas anómala consecutivas Lo que sucedió en el combate anterior es digno de estudio, digno de disfrute y goce Por lo tanto, si no lo habéis visto, no vais a tener pérdida porque lo tenéis abajo en la descripción De verdad, echadle un ojete porque las risas y las sorpresas están aseguradas Fue una semana tremendamente extraña en la cual Jesús se ha llevado el gato al agua Y como veis, regresa tanto con el Bacon Sibri como con la lejía barredora Veremos si en esta semanita le cuelan un pedete en la cara O si por el contrario es capaz de tomarse un buen bocadillito de lomo Y que no esté contaminado Otra cosa importante, la gorra de as No era consciente la semana pasada que Jesús la portaba Pero como veis, por encima de ese flequillito loco Se ve una incipiente gorra de as Y claro, eso explica lo que sucedió 100% con Firmen, no fake ¿Cuál es el problema esta semana? Que regresa Dani Si os preguntáis si es el Dani del héroe regional Correcto, es la misma persona Y por supuesto, regresa también con su sempiterna gorra de as Tenemos una gorra verdadera en frente de la otra Y yo creo que un poquito el efecto se ha de anular Porque va a llamar a la Hax por un lado La otra también la va a llamar Y yo creo que digamos que se van a compensar un poquito O no, o se vuelve más loca que nunca Me extrañaría la verdad Pero yo diría que con dos gorras La cosa se suele estabilizar Dani viene con otro auténtico equipo afro Y sobre todo, con ganas de dar guerra Y quizás de regresar a un trono Que creo que tiene muchísimas ganas Así que vamos a darle al play Mucha suerte para Dani Mucha suerte para Jesús Pero mira el cabrón Pero mira como presume de gordita Por cierto, llevan también la misma, la misma chaqueta Un momento Ojo Llevan Llevan el mismo atuendo Bueno Pues sale Dross al campo de batalla Mi libro luna de puta Mantrarca y Ogremont Veremos si ha pasado un sábado sabadete Espectacular Yo creo que sí la verdad Porque ahora lo que va a caer No va a ser un mar del albor No va a ser agua dulce No, 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 no Lo que está cayendo es un meao descomunal Cuyira pasó una orgía este sábado Que lo flipáis Y ojo Que en tiempos que estamos arrastrando Sabéis lo que quiero decir Pasar hoy en día una orgía Es prácticamente un milagro Pad mental por un lado Pad mental por el orto Se copian gorra Se copian atuendo Se copian pad mental Los dos quieren viajar a la India Pero que los aeropuertos están cerrados Coño Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, Dani Bueno, Dani Que va con todas Va con el movimiento Z Característico de Lunala Ay, Diosito La reventadinha Por cierto Está también a más uno Tanto en ataque especial Es el Lunala Como el Kaiogre En defensa especial Por lo tanto Yo creo que la deflagración Lunar No le va a dar cao Porque la defensa especial De Kaiogre Es espectacular Y está en el podio Del top de defensas especiales Lo he metido en el agujero De su cur Digo, de gusano Perdón Lo meto en el agujerito Ya sabéis que tengo que sacar Este Z Porque si no YouTube se pone un poquito farruco Dice Pero si este movimiento Z Está en una página oficial Vale, vale Pero son solo unos segundos Coño Pero da igual Hay que sacarlo Se ha quedado a 50 Truenitos locos Veremos la gorra Si paraliza Veremos la gorra Si paraliza No paraliza Se compensa Rayitumbrio De Lunala Y ojo Que va a venir Dross A recitarnos Todos sus poemas Rayitumbrio Para Cullira Y Cullira se va A su puta casa Evidentemente Lo ha aguantado fenomenal Lunala Porque cuando está Full de vida Tiene guardia espectro La habilidad Que funciona como multi escamas Vale Como compensación de Lugia Como la compensación Por ejemplo De Dragonite Por eso le ha sacado Tan poquita vida Además estaba también A más uno En defensa especial Tiene rayo hielo Cuidado al Binconsimil Cuidado a Yami Cuidado a Yami Si queda 24 Puso un brío Va por la especial También Y le da cao Le da cao Golpeando por 4 Golpeando con Stab Y golpeando con un aura Que es más oscura Que mi futuro Para llegar a 100.000 Suscriptores en Youtube La verdad Pero el caso es que van Van a entrar Metagruz Vale Entra Metagruz Y sé por qué Va a mega evolucionar Y va a tener Puño hielo Bueno lo que sea Puño bala Da igual El caso es que A no ser que sea Ascar Y sabe de sobra que no Porque se movió antes Lunala A no ser que fuera Ascar Se va a mover siempre antes ese Mega Metagruz Puño ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se la ha jugado? A ver si se bostea La gorra La gorra La gorra No Esta semana Parece ser Que no puede ser Solo la puede llevar Uno chicos Si la ha jugo Se vuelve loca Solamente la puede llevar Uno Madre mía Mega Metagruz Eñordamen de acero A cuatro vanos Que te da el cabronaflo Tenemos a Mega Blaziken Un Pokémon Que ahora mismo Adquiere 328 De Velocity Pero si no ¿Qué cojones? Trampas locas En Mega Metagruz ¿Vale? Vale, 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 vale Chicos New Metagruz Trampitas locas Usa Alien Punta De hecho No sé con qué carajo Le ha atacado No sé Por qué no le ha hecho En Viteino O al menos Creo que no se lo ha hecho Porque A pesar de que no lo vi No fue poco eficaz Y le sacó muy poca vida La verdad Va a entrar Xeno Uy Pero cuidado con Xenogías Cuidado porque Aunque se tome el Ayer Bus Y ahora se protege Se protege Ojito Ojete Ojadre Lo retira Dios mío Creo que esto puede ser un error Veremos Va a entrar Katano Katano rima con Ano Bueno, es que finalizan Ano O sea, no hay otra Va con fuerza lunar No se bustea No se bustea Poco eficaz Tampoco le baja En la parte especial Tan siquiera Un Pero bueno Bueno Ondatronos Serneas Ondatronos Serneas Lo paraliza Va con el Z Va también Con todo El Z de acero Pues sernea Para su puta casa Serneas Para su puta casa Wey Madre mía Estos moves Los locos Me están sorprendiendo Últimamente Demasiado Chicos Dejad de asustarme Por el amor De Jesucristiño Fonoafálica Para la hélice Trepanadora Va a empezar a girar Ahí cual peoncilla Mira, 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 mira Ojito a la tuneladora Pero bueno Ahora mismo la tuneladora Le va desde el recto Hasta el esófago Ahí está Xenogías Para su puta casa Y hace Después de tener Ondatrueno Ondatrueno Encerneas Trampas Locas En Megametagross Entra de nuevo Megametagross Evidentemente Tendrá el terremotamen Quizás Está paralizando Sombra Bill Sombra Ya pues va a morir No lo va a poder matar Ni de coña Es ultra Megavulky Metagross Terremotillos Locos Terremoto Contra Katano Y Katano En esa forma Apenas tiene Defensus Chicos Por lo tanto No puede sostenerlo Ni de Blast Y se va A su casita De nuevo Están Lloviendo Hostias Está acercando el invierno Yo pensaba Que iba a caer agua Pero lo que me están lloviendo Son puñetazos Pero que está pasando Entra Baisamo de nuevo Kabe Kabe Sassu No se protege No se protege Kabe Sassu Se Dios mío No se ha protegido No se ha protegido Y entra R K Saini Lugia Saini Va a salir A perder El compensación Puño Meteoro No lo falla Puño Meteoro En toda la boca Golpe Cítrico Bueno y Padmental Pues a tomar por culo Que se va la lejía A tomar por culo Que me voy yo Chicos Por supuesto Es que Ya estáis viendo La semana pasada Tuvo mala suerte RK Saini En esta ocasión Le mete un golpe Crítico Nada más entrar Yo creo que Llevar el nombre De Riven Killer En un juego De Pokémon Es llamar A mala suerte Es a otro Que le atina Tranquilamente Y se va Y se va Porque Es lo que hay Chicos Es lo que hay No tentéis A la suerte Por favor Yo os agradezco Mucho esos motes En representación A mi Pero si queréis vencer Yo que vosotros Los iba Parkando un poquito Vale Aunque sea en el parking Del Mercadona Pues bueno 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 Menudo ending Otro Golpe Cítrico No ha fallado Puto Puño Meteoro También hay que decir Que no se ha bosteado Con ninguno No ha fallado Ni uno Y dos Han sido Críticos Bueno Dani Por favor Deja de darle Zumito de Pamela A tu Metagross Porque la verdad Que está No se que hagáis Por las noches Pero Lo está pasando bien La verdad Que se ve Potentorro El cabro Nafro Y creo que Ni tan siquiera Houou O Negroth Masol Galaico Han llegado A salir A campo De batalla Madre mía La locura De combate Osea Ha llovido De todo De todo Literal Y Dani Accede A otro Trono Ojo Porque esto No es del todo Común A lo mejor Repetir Si Pero Una persona En dos tronos De dos secciones Diferentes No es algo Que puedan Presumir Muchos Ya sabéis Que es muy Difícil Poder llegar A acceder Pues Imaginaos No Tanto en el Trono del Héroe regional Como ahora mismo En el trono Del genio Uber What the fuck Is it Muchísimas Gracias Tanto a Jesús Que es Super 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 Educado Es una Bellísima Persona La verdad Te agradezco Mucho El compromiso Te agradezco Mucho La prontitud Por el envío Del combate Y exactamente Igual Para Dani Que ya lo Conocemos De antaño Que también Tiene un compromiso Bestial Y ya sabéis Dos no combaten Si uno no quiere Evidentemente Brutal Brutal Lugia Recibe el cítrico Por ser Lugia Por ser RK Y Sernea Recibe el golpe Cítrico Por llamarle Cabezón Cuando es Todo lo contrario Es un cervatillo Norexico Drogadicto Que al final Pues entre meterse Una cosa y la otra Pues se queda en los huesos Es normal Pero De Willyrex De Willyrex Mucho mucho No tiene Chicos Si queréis participar En esta sección Lo que tenéis que hacer Es seguirme en twitter Y retuitear el tweet Que vais a reconocer Ultra amiga fácilmente Va a poner Genio Uber Lo retuiteáis Me seguís Y lo demás Como siempre Es cuestión de suerte Suerte Que suele repartir La gorra de Ash Que parece que al final Empezó a actuar Un poquito Y si Dani Sigue con ella Pues veremos Que va a suceder Las próximas semanas Como siempre Abajo En la descripción Tenéis todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De Plataforma de streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún video diario Ni tampoco Ningún directivity Ahora si que si Gracias por estar Acompañándome Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo video Siempre y cuando Así lo deséis Hasta otra coño